Que no llueva fuerte, que mi amor se mojará Que no sobre el viento, que mi amor se volará Que el sol no se acerque, que mi amor se quemará Que no exista más lo que le haga mal Que donde te encuentres todo empiece a florecer Que lo que tú toques se haga digno de querer Que lo que tú mires se ilumine de verdad Que te sea fiel este mundo cruel Tú eres el remanso donde puedo descansar Tú eres el oasis donde yo calmo mi sed Tú eres en mi vida el principio y el final Tú eres tierra fértil donde yo puedo intentar El milagro eterno de engendrar y de sembrar Tú eres el principio y tú eres el final Que no llueva fuerte, que mi amor se mojará Que no sobre el viento, que mi amor se volará Que el sol no se acerque, que mi amor se quemará Que no exista más lo que le haga mal Tú eres el remanso donde puedo descansar Tú eres el oasis donde yo calmo mi sed Tú eres en mi vida el principio y el final Tú eres tierra fértil donde yo puedo intentar El milagro eterno de engendrar y de sembrar Tú eres el principio y el final Tú eres en mi vida el principio y el final Tú eres tierra fértil donde yo puedo intentar El milagro eterno de engendrar y de sembrar Tú eres el principio y tú eres el final El milagro eterno de engendrar y de sembrar Gracias.